Yo quiero aprovechar la presencia aquí de Junior Peralta, que es el alcalde de Nagua, ¿no? El alcalde de Nagua, miren a Junior allí. Bienvenido Junior Peralta, alcalde de Nagua, gracias por estar con nosotros. Ha hecho un gran trabajo y miren, él es del PRM, ¿verdad? Del PRM, como lo es también Nelson, Nelson de Samaná, Nelson Núñez de Samaná. Y tienen una característica que a mí me gusta, que ellos van más allá del asunto partidista. Si tienen que trabajar en conjunto, ahora cuando hubo todos estos problemas en Nagua con los huracanes, se unieron, gobernador, Junior, o sea, hay una actitud. Él nos llevó a mí, a Grimer y Ángel Laureano, el director del canal, que es de Nagua, ¿no? Y le preocupa a su pueblo también, pues a donde están las ruinas del malecón de Nagua. Y nosotros hicimos el llamado inmediatamente, hubo una reacción del presidente de la República, inclusive del senador Aristides Victoria también. Pero es una preocupación de Junior de la alcaldía y yo creo que ya eso está en vías de solución. Pasaron algunas cositas, pero ya el presidente está en una actitud y ya hizo su promesa de que Nagua necesita ese malecón, más allá de un lujo, es una necesidad incluso geográfica, ¿no? De manera que, magnífico trabajo el que está haciendo Junior Peralta. Quiero felicitarte y tienes un compromiso con tu pueblo, solamente de hacerlo bien. ¿De acuerdo? El show sale para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!